y es y aquí empieza el desmadre sí claro que te conviene muy bien vamos a continuar rosa viene el jack de ripa jack de ripa de la jugamos después que no pinche la stream hasta cazar punto ya que el destripador no sé cuánto dura es grabado no más bien va a ser grabado el otro en la vida real para cuando yo ya he dicho que hubo pedos con la gente de los camioneros y el sindicato de camioneros ya no quería que grabáramos esa madre porque decía que era una burla para los choferes de camiones entonces para no meternos en problemas tuvimos que suspender el la grabación del error otro que en la vida real por último fucking vez si lo subes claro que lo subí de raza lo que vamos a hacer lo que quiero hacer es levelear un poco quiero conquistar zonas hacer misiones así este con misiones extras que no he hecho asesinatos prostitución todo eso jajaja 17% no no te no te no te espantes darksleven de hecho la campaña vamos a la mitad este el 17% obviamente es el 100% del juego que que las pendejadas ocultas que si los criptos de no sé que mamada que si las notitas de no sé qué chingaderas o sea recoger todas esas puterías que trae las inscritas es a lo que se refiere ese 100% así que no se preocupen entonces esto que vamos a ver ahorita realmente no es parte de la campaña pero lo tenemos que hacer porque porque hay que hay que levelearlo no cosas como estas pero vamos a un lugar que no esté tan cabrón slacks y nivel 9 que pedo wey nivel 9 what the fuck man parte de que el de que lado vamos creo que estás esto de este lado es el mío si ya huevo el pinche lado es el mío este lado pero en este que es este casa de templarios los tiranos perfecto ok vamos por acá y no nivel 9 ahorita me presenta de una manera tan especial es una maldita pelea de yates en el gta no se puede hacer una pelea de yates puños estaría chido que se pudiera que manejaras el yate y todo ese pedo pero no se puede su parte de cartes light con música o sea ustedes quieren de todo wey también curan la foto de la revista tiene más grande los brazos que la cabeza sin albur pues si negro pues pases el ejercicio no aprendieron tanto con la dieta bueno que hoy no hoy no fue dieta vieron la foto de los chilaquiles rosa no mamen ese pedo fue un castigo de dios para mi estómago este son muy buenos qué es la explicación de nada libera tres zonas al último te servirá a tener tres zonas liberadas en la campaña pues es la idea ya se le ve el anís muy bien este vamos acá pero me este es casa recompensas no cuartel de banda es temerón vamos a chingarnos allá con eso con él tenemos que empezar cuando comprar las mansiones las está bien y la neta no valen la pena no valen la pena los pinches mansiones oiga alguien que me de raid hay que me de raid dale pinche niño ratas si pingo eh presteme su burro mueve cállese la verga péchenme el burro ahora pinche poli aguas poli ya me le pasamos por encima al pobre policía y vamos al vamos al cuartel de acá ahora culos hay una pinche manera de manejarte en hd mata al líder sin que te detecten liberados los rus capturados ok ok ya me detectaron fuck cuál es el líder ese dale un pinche cuchillazo listo atrapa al vigilante cuál es el vigilante cuál es el vigilante no sé cuál es el vigilante qué traspiche poli loco no 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 mmm ese güey de allá arriba mira ese que pedo tranquila mujer ahora perra la huevo pinche poli haciendo de las suyas eh dale poli entre los dos esta también pinche poli para nada chismoso listo de alta sigue vivo si que tal la pedita que se metió ayer eh jajaja nunca la había visto así listo bueno esta fue fácil porque ya tenía mucho pinche nivel zona liberada muy bien esta cabrón para liberar todo es un pinche desmato esto que es esto es de la secuencia no esto no 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 convenir wey mira como libero lo demás esto que es recompensas payo delix bueno vamos acá a matar a esos güeyes rica miren ese pinche de alcohol uno de los medios de videos desmato aire prem en serio que tengo que matar a este güey Hija de puta Oigan, como madre voy Quítense Mira, don verga se fue Corre morra, corre, 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 corre Mira, don cara de verga se fue El blanco escapó, no me digas Qué pedo con don pene O sea, se me peló don pene Mira, se fue, le dolió madre Simplemente dijo bye, güey, no quiero estar contigo A tu madre Qué mamá, no pueden matar a los niños, no Según yo no A ver, otra vez Pinche blanco escapó Pues sí, pues el vato se subió bien pinche rápido Esa madre A ver si nos vuelve a salir de pura cagada ¿Cuál es sucede? Se mamaron ¿Cuándo juegas Emily Wants to play? Ah, ya vi a esa madre ¿Les hace que da miedo? ¿Les gustan esos juegos de miedo acá tan Tan así? No mames Ah, la verga, güey Ok, espérense, espérense, espérense Ok, son un chingo Encuentra a Josephine Fletcher Y a Francis Fletcher No, no es cierto No me tienes en la mirada Espérenme que esto Esto está tenso No Esa vieja como quiera me ve ¡Pinche vieja! Bueno, me rezaqué Esto ya se me complicó Espérense, hombre Me siguen un chingo de cabrones Vaya, señor Merga, aquí no se puede abrir Ok, uno menos Faltan 15 Faltan 14 Que bello es correr Estos hijos de la riata ¿Qué onda, pinche gorda? Quítense, putos Ahí está, ya me perdieron Yo nomás me escondo ¿Qué pedo? Pali, perga Ah, cabrón, tú reviviste Vuelte a morir ¿Cómo puede revivir Alguien ahí? ¿Qué pedo? Para que no me vea Esa pinche francotiradora Está lleno de hijos de putas Ah, la tengo ¿Quién dice la tengo? Ah, me está perdido ¿Puedes ir más rápido? Debería a su madre ¿Qué pedo? ¿A quién le disparó? Pinche vieja loca ¿Ves qué dicen, raza? ¿Me matan o no me matan? No, te encontraron, negra ¿Me matan o no me matan? Verga Necesito reabastecerte Pues ya sé, güey A ver, ¿saben qué? Vamos para acá ¿Qué puto molesto, güey? ¡No me suelta! Gijinel, espérese Señor, ayúdeme Hay que romper mi madre Ok, creo que ya con esto A la mierda Pinches locos Creo que sí Para esas madres Creo que tengo que usar mejor Al pinche Jacob Porque esta vieja está muy Está muy pinche puños A ver, ahí está Pero vamos a cambiar Entonces de güey Ahí está Sí, esta mujer creo que no Muy bien Vamos a matar a esos güeyes ¿Cómo está el pedo? Dice que mata a los dos De un asesinato doble O sea, no nada más Que mates a dos güeyes Sino que está en un asesinato doble Ok Ok ¿Y ahora quién me vio, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me están viendo? Nadie me está viendo ¡No mames! ¡Ese no! ¡Ay! Viene otra vez este desvergue Tranquilos, tranquilos Ahí están Ahí están los güeyes Ah, pero están abajo No No, está Esa vieja Ok Y el pinche pelón ese El pelón que mamá Y si la vieja Está ahí bolera Viene toda la pinche Van Dyke, güey Entonces tengo que esperar A que se junten Verga, ¿y se van a juntar? ¿Es en serio? No mames, güey Pégate más No seas Joto, güey No, 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 no No me gusta nada Lo que está pasando No lo veo Güey, ¿por qué no se juntan? Nos regresamos ¡No, no te regreses! Juntate más Juntate más Juntate más Mata a la vieja, pero es un asesinato sobre dos blancos. O sea, si no se juntan un poquito más no los puedo matar. No, ya vi. Voy a ver loca a la vieja para que mata al hermano. A huevo, y a este también. Es más divertido. A huevo, mátense entre todos. A la verga. Aventó un pinche riflazo a su hermano. Mira, mira. Estoy fucking loca. ¿Por qué a mí, güey? Vale, pues. O sea, no, güey. Ah, qué pendejada, güey. Me escapa de la zona ya, este anónimo. Ay, chica, tu madre. Pinche perra desgraciada. Otra vez a la vueltecita del escondite. ¿Cuántos son? ¿Qué nomás es un puto? Vente, hijo de la verga. Ahora vamos contra este pinche pelón. Creo que no me la va a contar como quieran. O tal vez sí, no sé. Ahí está. Qué mamada. Es que no vi qué pasó con la vieja. No vi si la maté o no. Pero bueno, ahí está. ¿Por qué voy a huir? Pinche hombres, no huyen. Necesito matar güeyes para subir de nivel. Bien, 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 bien. Ok. Ahora, entonces, vamos acá para librar esta zona. Casa recompensas. Ese pinche carruaje está bien HD. Y nomás. Quitese puto. Este jala bien cool. ¿Qué más lo deberían de meter en GTA? En la actualización de carruajes que vayan a meter. Ok. Están en territorio de los bladers. ¿Qué pedo? Trae el blanco con vida. Holy shit. Esto no va a ser fácil. Venga, tengo que llevar al pinche Willy Rex con vida. Bueno, pues vamos a llevar al pinche Willy Rex. Aquí sí necesito a la vieja. A ver, necesito que se vayan dos de... Ah, no, pues... Será mejor que no lo pierda de vista. Güey, ¿por qué no lo...? O sea, ¿por qué no lo secuestra, güey? ¿Por qué no me aparece la opción para secuestrarlo? ¡Le piqué la lonja! ¡Le piqué la lonja! Pues están de acuerdo que es una mamá que no te salga la... ¡Dash! Picos books. Ah, la pinche Poli no sabe ni qué pedo, güey. Qué más, mira, me lo pongo aquí al Poli y ni cuenta se da, güey. A ver, pinche Poli. Caminando, pendejo. A la verga, tos a la verga. Pinche Montonero, ¿en serio, güey? A ver, aguántame. Sorry, señor. Te lo juro que no, no lo quería. Chale. Mete el cuerpo de blanco en el vehículo para llevarlo. ¿Cuál vehículo, puño? Espérate, pinche caballo, loco. Ahí está. De repente me siento como hijo de la anarquía versión 1800. Muy bien. Con permiso, señora, la voy a atropellar. ¿Cómo va a doler una pinche atropellar a un caballo? Acá pone, tienes que reforzar las paredes. Típico. Ahí vienes, güey. Órale, perro. No me molestes. Órale, pues. Mira su madre. Sí me gusta. Bye, culo. ¿Qué te pasa, niño? Quítate. Quítase. Ahí está. Las pinches balas, nadie se les mete. ¿Y ahora qué hago con él? Muy bien, me dio un revolver. Qué mal, rey. Cuánto necesito en otro país y digo, soy mexicano y todos los demás comentan tacos. Piense que es por lo que más nos conocemos, obviamente. Pero tantas, tantas cosas que hay en nuestro país como para que nomás nos conozcan por los pinches tacos. ¿Qué tal las tortas? Ah, y las pinches chimichangas. En mi puta vida he comido una puta chimichanga aquí, güey. Yo como burritos. ¿Y tú qué? Sí, yo también. Cállese a la verga. Nunca he comido una puta chimichanga aquí. Yo sí como burritos, ¿no? Porque las chimichangas son unos putos burritos, pero para los gringos. ¿Qué le digo a mi amigo que está chingichanga y que a mí me gustan algunos juegos solo porque tú los juegas, cierto, youtuber? Pues, ¿qué tiene, güey? Pues, para eso, dile que no sea pendejo, que para eso es YouTube. Para ver un pinche juez. Ah, mira, si está chingón, lo voy a comprar. No, ah, déjame ver cómo está. Primero lo compro y después veo cómo está. Déjame gasto mil pesos y después veo qué pedo. Tú no, puñón. Mejor ves, ah, mira, este pinche narizón lo está jugando. Ah, pues, se ve bueno, güey. Pues, pueden matar. Mira, sale una vieja chichona, güey, con sombrero, güey. Pues, ¿por qué no, güey? ¿No? O sea, no hay pedo. Pero no. Decides comer chingichanga. Dile a tu amigo, cómete mi pinche chingichanga, dile. Ok, ¿aquí qué pedo? ¿A quién voy a matar? Lo más seguro es que lo mate, güey. Así que, ¿para qué me hago un pendejo? Ese mero. Picheta, tema. A verga. A unos. Que los blancos no maten, nada más de decir... Ni pedo, sorry, civiles. Nos vemos. Espérame, se me hace que no era ese, güey. Creo que no. No maté al que debía. Típico de Phantom, güey. Fuck. Let it go. A ver. Otra vez, güey. Nada más, espérame. Vamos a hacer este... Ok. A este, también le vamos a hacer un pinche tiro en la puta dotema a ese, güey. Soy una planta. Los hermanos Skraker. Ay, cielos. Ya no podemos hacer nada para atraparlo. Ah, mira esta de Stryker. La pichy vieja fea esa. Verga, güey. Todo el mundo te va. Que mamada, güey. Mata a Clive Stryker, mata a Stryker. A su madre. Que pese, güey. ¿Por qué sigue disparando, güey? No dispares. Es malo. Como pueden ver, es una pinche riata sigilosa. O sea, en vez de usar el pinche gancho. Japón, no usa el gancho. Te lo dicen en los comentarios. Usa el gancho. Para eso lo tienes. Ahí estoy, pendeja. Mira, te voy a aplicar la... Eh, la de Senvolvente. Pajiro. Eh. Se la pelan, putos. Listo. Pero pongo, te la quiero sucionar. Adelante, carnal. No hay pedo. Ok, ahora sí. Que se calmen las pinches aguas estas. Miren, es más fácil de matar al pinche macho. Muy bien. Ya voy, ya voy. Ya no fui, ya no fui. Quítese, vieja. Lo voy a matar, güey. Aguas. Ah, la madre, qué pedo con las... El asesinato de talón, eh. Aguas, que te asesino. Pinche talonaxo. Que falta... Esa pinche zorra no se ha dado cuenta de mi existencia, güey. Muy bien. ¿Cómo es el pedo? Ahí quédate, ahí quédate. Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Juego. Yo también tengo armas puto. Listo. Al cachanga y se ríe algo, apenas así. Muy bien, Rosa. Ahí vamos subiendo. Habilidades, vengan a mí. Necesito ser por lo menos nivel 6, 7. Yo creo para que la historia no se interrumpa. Ya debo de tener buenas habilidades con este cara de riata. Ok, ahora vamos acá. Mildred Graves. ¡Chemaray, puños! ¡Quítate, riata! Eso de pegar con los carruajes está bien en el chidi, Rosa. Ustedes no pueden matar niños, pero sí lo puedes atropear. ¡Ey, gorda, 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 gorda! ¡Ey, no le di, güey! No le di, no le di, no le di, no le di, no le di. Pa' atrás, pa' atrás. No le di a la gorda. No le di a la gorda. ¡Cálmate! La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Gorda, ándale, piche gorda! ¡Nomás, no le volví a dar a la gorda! Esa gorda es muy difícil de dar. ¡Ale, piche caballo! El caballo también está desesperado. ¡Dice la gorda, 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 la gorda! ¡Está la piche gorda! Ya se me fue la piche gorda por su culpa, güey. ¿Dónde está la gorda? No, ya no está. ¡Oh, ahí está! No, esa no es la gorda. Pero tal vez será esa. No sé. Bueno, vamos a atropellar a esas gordas. ¡Chem! ¿Esta mierda está grabado? ¡Claro, carnal! ¡Ah, piche niño! Vale, dergue el niño. ¿Por qué creen que todo el mundo es como el piche Kotomotix, hombre? A ver. Hay que matar a Don Pen erecto. ¡Salté, güey! Vamos a matar a pinche gordo este. Ahí viene su marido, güey. ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¿No te niegas a cumplir su petición? ¿Qué? ¡Atrápenlo y sáquenlo de aquí! ¡Puto juego, güey! Está muy lleno de bugs este pedo. ¡Este es el... ¡No! ¡Estoy lista para ver! ¡No, madre! ¡Vale pues, putos! ¡Entre todos! ¡Chingue su madre! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo con todos! ¡Papá, el pescado! ¡Papá, el pescado! ¡Ah, pinche madre, güey, eh! ¡Órale, papá, eh! ¡Me llamaban pinche Bruce Lee de Londres, culo! ¡Eh! ¡Tú también, culo! ¡Pinche combo de... ¡Ah, ya me quito el combo, don pendejo! ¡Fuck! ¿Dónde vas, hijo de tu puta madre? Ahora sí vio cómo se los llevó la verga a los demás. ¡Déjame salir corriendo! ¡Te voy a coger, papá! ¡Y bien pinche duro! ¡Suéltame! ¡Prometo que hablaré con mi hermano! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Te voy a coger! ¡Ay, el niño! ¡Y bien pinche culero! ¡Wey, es en serio! ¡Eh, párteles! ¡Dale, güey, pinche ano! ¡Espera! ¡Ahí vienes, güey! ¡Espera! ¡Pinche polis también! ¡Órale pues, cabrón! ¡A pinche ley tampoco me ha gustado! ¡Huevo, carnal! ¡Ayúdame, chingue su mano! ¡Que seas de la misma pinche banda! ¡Acabo de matar a tu jefe o no sé qué sea! ¡Rompele su mano! ¡A la verga! ¡Pérate, güey! ¡Ale, ese güey! ¡Típico cocotazo para que me ponga verga! ¡Huevo, carnal! ¡Ahora sí, tú y yo! ¡Listo! ¡Recógele! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh, je! ¡Que van los putos! ¡Pinche meyweather! ¡Queda pendejo! ¡Belly pakeado junto, mira! Me la pelan Quítate Corta, corta, corta Ah, no, es una plaquita ¿Dónde vas, güey? Ah, espérate El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Está, güey Va muy acelerado, tío Ignorado Ahorita, Leo, espérame Se me fue Demasiada excitación Acapulco fuera gay De la manera como un nanito gay Qué pedo, men Bye, culo Mi cuerpo Arre Vámonos Quítense, pues, hombre Alka, no lo haces bien Aprende a leer ¿Qué pedo? Está funcionando El vato no está haciendo esto Estoy pasando Necesito pasarlo rápido Yo me sigo con el gamer Alka-pon de verdad Le gusta el pollo frito Alka-pon de verdad Le gusta el pollo frito Me conviene vender Me conviene Me conviene Me conviene Me conviene Me conviene Mamá Me conviene No hagas un mal Alguien Y comprar un one En el one No tendría casi Ningún juego No importa, negro Pero te conviene O sea, las consolas Antiguas ya Van a valer madre ¿Qué te pareció Star Wars? Dijiste que lo ibas a ver No he tenido tiempo, negro Una vez que estuve streameando Ayer Siete putas horas De Rainbow Six Ah, huevo Guerra de bandas Ahí viene el pinche Unx, 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 unx Ahora sí Vamos a irnos En la madre Pues Come on Come on, Bergan Come on, Bergan Ok Viaje rápido Yes Goku Llévame ¿Por qué dijiste Eso de mi mamá? Tumtum Junior ¿Qué es tu mamá? Mañana que rifarán Oh, en el Asphalt Este Ojo Mañana Raza Va a haber un stream Aquí en el canal Va a ser de 5 a 7 O de 6 a 8 Van a ser varias dinámicas Van a regalar dinero De Asphalt Pero Raza El primer premio Que es con un reto Que ustedes van a tener Que bajar el Asphalt Y darle duro Es una laptop Una Acer Switch Entonces es un buen premio Raza El modo F3 Mata el mismo maletín Y tiene un río Carnal Mi estimado Jesús Apoyo esa moción Mientalo a la chingada Ese pinche jugo No sirve para nada Con el perdón de Activision Soy vendido Pero no mames Ok Este Vamos a la pinche guerra De bandas Nomás antes de esto Déjenme Pinches habilidades Wey Soy un pinche habilidoso Soy un pinche habilidoso Cuando tu combo llega Es mi habilidoso Homicida 1 adquirido Este wey le sigue Subiendo el pinche El galletons Invencible Y esto de cuantos Es puta madre Dos wey Valisverga No hay otro No hay otro de uno Así acá Como que le regateas Como que no hay pedo Señor de la tienda Señor Llévele Llévele Que nada No valió madre Bueno no hay pedo Si ha sido nivel 4 Mejoras de la banda Arriba la banda Wey Tu banda incluye El tipo Observando No creo que esta Esta si la tenemos que Dar acá Haces gameplays diarios De Men in Black Oh mames No se No se como Que de un juego Hacen gameplays Todo Día van a decir En Minecraft Pero es que En Minecraft Es supervivencia Pero juegos tan Sencillos Que le sacan Tantos videos Que dices Que pedo wey Como le haces Wey No Tantos Pichos Videos Ok Vamos a Espera A donde chingados Voy wey Voy bien Pelea para conquistar Lambert Mejor hay bomba Voltaiga Huevo Ahí viene La pinche Gangbang Que pedo Una vez Que pasa la pinche Cabra El güero Whatever güero Que es de aquí Mira se esta rascando Se rasca el güero Te puedo disparar Te pueden morir A ver Que pedo Alguien esta jugando Con fuegos artificiales No No estoy jugando Con fuegos artificiales Puño No dudes En derramar sangre Vete pinche gorla Vete pinche golfa Vas a romperle su madre A huevo 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 Cabra pues No oveja Perdón Cabra Si me la mamé Típico Es que de chiquito Nunca me llevaron Al zoológico Bueno nos ponemos Con una cabra inmortal Que es lo que importa Oigan esta chaqueta La compré en Alcatraz ¿Eh? ¿Cuál aso al del ocho? A huevo Echamelo Es algo sádico Es algo sádico No papá No me conoce a mí Que tengo la pinche Rata de afuera Y nomás Alá mira Ese güey trae granadas Ah yo nomás Con esos dos Espérame Eso fue buena idea De hecho Huevo 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 Ahí está Primera Todos contra la vieja Déjenme algo Ay 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 Ahora se se va a meter Don Perga ¿No? Espérate No le pinche pelón No le pinche comadriza ¿Eh? Macán Cosapón Y el Kayoken El Masenjo No le pinche comadriza ¡Listo! Tierra, ¿es que es para PlayStation 4? ¿Te vas a luchar? Tengo un chat en el Rainbow Zero no lo tengo. Somos unas pinches vergas. ¡Huevo, huevo, sí, huevo! Si vas a rifar la silla no vas a rifar la silla. ¡Perfecto! Hemos rapiado a ese muchacho. Mejora de mombo voltaica. Ok, Lambert conquistado. Mira, muchas gracias, muchas gracias, señorita. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, mira. ¿Cómo está? Mi nombre es Alcafón. ¿Cómo le va? ¿Quién viene a molestar a ese güey de mi territorio? ¡Fuck you, güey! No se asusten. Es normal, es normal, niños. ¡Cáchenlo! 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 ¡Ve, se atravesó, señora! Usted es una pinche heroína. No, man. Me quito... Me quito... Bueno, no sé qué está haciendo este güey. Ahí está. Me quito el sombrero ante usted, señora. ¿Usted es una heroína? ¡No mames, güey! ¿Vieron? ¿Ustedes harían eso, Rafa? Ustedes no lo harían. A ver, negro, espérate. ¿Quiero hacer algo? A ver, a ver. Chingado. Y no lo puedo pasar del otro lado. Yo lo quería poner ahí en el tren. No se puede matar. ¡Corre, puto! Traumado de por vida. ¡Fuck! Y otra vez. Ándale, güey. Y así es como me acabo los cuchillos de la manera más pendeja posible. Ok, bueno. Ahora sí. Ya liberamos esa zona. Ahora, aprenme. ¿Este es qué nivel son? Nivel 5. ¡Pierre, güey! ¿Soy culo? ¿Soy culo? Nivel 8. No. 8. Nivel 4. Vamos a liberar al pinche Itamesí. ¿Esto qué es? De la secuencia, ¿no? No. Let's go. ¡Terror de por un lado! Ya no van a existir los terrores apúlderos. Cuando haya que contar historias de terror, lo haremos. Si era el terror fue como tal, ya no. Ya cambia el letraje. Pues ya lo cambié, puño. Se lo acabo de poner en el pinche capítulo anterior. Mira, don mamón. ¡No mames! ¿Cómo descarga el alfalzo 8 en Windows 7? No sé. Sí se puede. El alfal es gratuito, raza. Si lo quieres descargar desde ahorita, se puede, güey. ¿Qué pedo? Marcelo, es que tu papá fue de su stream. Ah, qué gracioso es ese, güey. Ese youtuber. Estimado Heliox Plus, gracias por suscribirte, carnal. Y bienvenida, racita. Ah, la puta. ¿Es en serio que salí acá así? Pues sí, es el pinche río, güey. ¿Aquí qué, güey? Tienda. Oh, bien. Vamos a... A ver, espérense. Vamos a esta pinche tienda. ¿Dónde está la tienda? Para allá, güey. A ver, ¿qué tienes, negro? Échamelo, échamelo. Échamelo todo. ¿No se puede llenar todo? A ver, bombas de humo. Cuchillos arrojadizos. ¿Cuánto cuesta cada pinche cuchillo mames? Güey, mapas del tesoro. Pichis, mapas del tesoro. Pura... Pura pinche fayuca. Es sensual en la computadora. En cualquiera de los dos. Que el evento... Hagan de cuenta que ahorita... Bueno, a partir del 21 al 23. Va a haber un evento de carreras en Asphalt. Este... Y bueno, ahí es como un torneo. Ok, este pendejo no puede abrir eso. Bien, puñetas. Bien. Sí, es como un torneo. Pero bueno, independientemente de eso, se va a poner una dinámica mañana, raza. Para hacerlo de... Lo de la... Lo de la computadora. Ahora es a lo del laptop. La laptop está chida. Les digo que es una... Es una Acer Switch. Ahora, bueno, te vas a caer. El mamón que lo tiró al agua. Entonces, pues conviene, raza. Digo, pues regalado. Oiga, algo que pase para... Puta madre, por acá, güey. Pinches barcos. Jalau. Por acá. No puedo. No le sirve el puto gancho a este, güey. A ver, ya, güey. Ponte a nadar, güey. Güey, pinche barco. Ahí les dejo un poli. El de rellenar todo es el primero. Alca, el de rellenar todo es el primero. Ah, con el verga de la tienda. No pasa nada, papá. ¿Cuál intruso? Ahí vas, puño. Ahí vas. Vamos a andar mamando. ¿Tienes miedo? Oye, al otro Joto, güey. ¿Cómo maté? ¿Ejecuto un asesinatario sobre blanco? Ok. Espérame, señor, que lo tengo que matar aéreamente. ¿Y cómo madre quiere que le haga para matarlo aéreamente a ese güey? Señor, no lo puedo matar aéreamente. ¿Cómo maté a ese güey aéreamente, güey? Este. Este. ¿Alguna idea? ¡Ah, es el vendedor! Sí es cierto, espérame. ¿Pero entonces a quién tengo que matar? Sí es cierto, güey. Pero no es el vendedor. Ah, no, sí es cierto, es el vendedor, güey. Típico. ¿Y a quién tengo que matar entonces? ¿Si estoy en el lugar correcto? ¿Sí, no? Detalles. Oye, si yo quiero matar al pinche vendedor, ¿cuál es su pedo? Me caga. Ahí va otro güey. O sea, ¿por qué no va el vato? Es lo que me... ¿Dónde verga estoy, güey? Si estoy donde debería estar, sí, güey. ¿Qué the fuck? Bueno, pues ahorita lo buscamos. Ok, ahí está. Entonces ahora vamos para allá. Mira, ¿ya vieron ese güey que está corriendo? ¿Ya vieron al vato allá del fondo? Está corriendo así contra la barda. Mira ese güey tenía pinche caminadora moderna. ¿Ya vieron la caminadora moderna de ese güey? Típico. Vamos a ir a matar a esos güeyes. Pero nada más que para matar a esos talegos no es. Este... Vamos por acá. Vean, ese güey es el que tengo que matar, güey. El de la pinche caminadora, güey. Am chorri, señoritas. Ok, para matar a este puños. Oh, mira que aquí hay que lo mate, güey. ¡Ay, güey! ¡Me muevas! Ahí estás. ¿Eh? Entre ceja y ceja. ¡What the fuck! Ahí está para que no haya pedo. Listo. ¿Cuál es la lab que se va a rifar? Ahí se llama. Es una... Ahí se llama. Es el switch. Muy bien. Ok, ya liberamos esa pinche sonirri. Y ahora vamos acá, güey. Esto aquí era la pinche atalaya para que me liberen la pinche sona, güey. Ah, este pinche carrague es como un camión de Eurotruck, pero en versión esta. Mira, esta era como una máquina de hacer palomitas. ¿Qué es para el asfalto, ocho? Mira, tengo que llegar. Mira, qué molesta pinche cosa. No, pues creo que llegaremos mejor directo. Párale, párale. Es como la de Willy Wonka. Mami, este es un camión de bomberos, ¿no? ¿Eh? Ay, güey. No puedo agarrar la manguera. Agárreme la manguera, vato. El de los camotes. Qué graciosos somos en conjunto. Somos bien pinches graciosos. Es para el nitro. Ah, chale. De repente me da la impresión que se iba a atascar en el pinche palo ese. Maldita atalaya incómoda. Deberían hacer un canal de YouTube. Todos, entre todos. Imagínense, un canal multicomunitario. Me pregunto cuánto tiempo sobreviviría hasta que alguien le cague el palo y le cambie la contraseña. Así, un canal con contraseña abierta para que todo mundo suba lo que quiera, ¿eh? Es como hacer un mini YouTube en YouTube, ¿eh? Aguas. ¿Se vale usar mi Lambo en Asphalt? Supongo que sí, carnal. O sea, lo que tengas es... No sé cómo va a ser la dinámica, pero según yo, va a ser... Durante el Ice Stream... Bueno, ese es más o menos, ¿eh? No es lo que seguramente sepan. O sea, pero en el Ice Stream se supone que... Este... Se va a dar una carrera. ¿Qué pedo, güey? Ese salto de fe y no agarré esa mano. Ay, Dios, Uyzo. Me matas. Se va a elegir una carrera. Y en esa carrera, mi estimado Nigi... Tienes que, este... Vas a tener ese tiempo para hacer el menor tiempo posible dentro de la carrera. Vaya, la mejor vuelta, ¿no? Este... En Asphalt. Lo que no sé es si van a poner un carro en específico. Yo creo que sí. Un pinche carro en específico. Y a su vez, este... Pues el circuito, ¿no? Pero la idea es que... Se pueda... Que puedan jugar todo. O sea, no van a escoger una mamada de carro. Este, güey, ¿por qué corre, güey? ¡Güey! ¡Ah, güey! Un pinche Shalán se encarga. Ahí te quedas. Los valientes no salimos de la zona. Los valientes partimos a Ortox, tío. ¡Oh, grandios Bruce Lee! ¡Ah, güey, únete al pinche pedo! Ya llegó otro pelón. ¡Qué mamá! Ok, el que sigue. Listo. ¿Y ahora qué, pinche? ¡Ay, también lo tengo que llevar! Este no, puños. Mira, el vato se te pone a robar. Güey, primero, primero a robar lo que tenga. ¡Vete, gordis! ¡Vete, pinche gordis! ¡Ayúdeme, señor! ¡Hora, puto! Si no me van a ayudar, no me estorbe. Dice, los tienes que secuestrar, poños, pa' que te den más barras. No pasa na', pa' 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 que... ¡Pinche chismosa! ¡Pinche chismosa! ¡Pinche chismosa! ¡Ah, no, otra gorda! No, ¿por qué me atrasé a este juego? ¡Ay, un gordo! Ah, no, pues ese güey está todo desproporcionado. Miren, nomás, nomás porque ya me lo advirtió el pinche juego, si no, le da bien pinche duro a usted. La mrs. Cook dijo que la muerte sería un cuerpo natural. ¡Oh, Dios mío! ¡El cuerpo matado! ¡Mete el cuerpo en el vehículo! ¡Va a través, güey! ¡Quítese, quítese, hombre! ¡No! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Eh! ¡No mames! ¿Qué, güey? La pinche vieja que se atraviesa ahí. A ver, ¿y ahora pa' dónde voy? Ahí viene, mira. Pinche vato todo loco manejando. ¡Agua, señora! ¡Esto es por ti! ¡En marcha! ¡Ay, quédate, puto! ¡Cálmate! No, ¿cuál? ¡Cálmate! ¡Güey, disparas! ¡Qué pedo, güey! ¡A salve! ¡Buena chica! ¡Qué pedo! Me parece que ahora ya no vamos a poder rehabilitar. El vato se queda ahí. ¡Eso es bonita! ¿A quién salvarías? ¿A un negro gay con pene grande o a una prostituta lesbiana? ¿A un gay que...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes en la pinche cabeza? A ver, ¿a quién salvarías? ¿A un negro gay con pene grande? ¿A una prostituta lesbiana? ¿A un gay que le gusta que le des por atrás? ¿O a tu play 4? ¡Negro! ¡What the fuck, man! ¿Es obvio al negro del pene grande? ¡Hasta la pregunta ofende! Por la donación más grande. ¡No mames! ¡Lé bien! Así está. Así como... Ahí está. Todo el mundo así de igual. Suelen suceder esas cosas. Ok, bueno. Ahora vamos con estos. Oh, los hermanos TG Jekyll. Let's go. Muy bien. A ver, ¿cómo está el hijos de ese pedo? Según yo, para allá no hay Atalaya o si hay Atalaya? ¿Guerra de billetes? No, hace mucho que no tenemos guerra de billetes. Pero la economía está muy dura. El pinche dólar está muy caro. La neta. Él no sabe dónde vives. Puta madre. Llevo pidiendo salud a mi estimado Smyke. Saludos, negro. Tranquilo. Si no se enteran, no es delito. Resenle su dólar. Juegue a Star Wars. Ya lo compré el Tum Tum, el Star Wars. Entonces ya lo vamos a jugar juntos. Se pueden quejar. Yo les dije, ya no va a haber más viajes. La pinche estremeadera va a estar loca. Mira, se estaba pinche larga la tirada, güey. Ok. ¿Por qué no tengo un rifle acá bien, pinche Sniper Elite? Haz que un policía mate a tu blanca. Ay, na mame, güey. O sea, no pide nada, güey. Verga, estos güeyes están bien pinches custodiados, güey. La hueva viene, poli. Vente, poli, vente, 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 poli, poli, ven, 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 ven. Ven, rompele su madre a este güey. A este güey, a este güey. A este güey, a este güey. La verga. No, poli, a mí no, güey. Nos va a coger a todos, güey. A mí no, poli, pendejo. Ahí está, ahí está. Ya están los polis peleando. Vamos, poli. Típico que no pudieron matarlo. No, pinche poli débil. ¿Está poniendo un poli nivel 1 contra estos güeyes? Ya lo mataron, pero pinche poli, güey. Está muy cabrón ese pedo. Listo. ¿O sí lo mató? Ah, no, sí lo mató, a huevo. Yo pensé que no. Qué loco. Se hubiera hecho la pinche misión más difícil del planeta. Ah, Capón, ¿se puede participar del curso de mañana desde Andrés? Sí, 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 carnal. Sí, obvio, obvio. Nosotros vamos a estar jugando hasta en iPad. O sea, claro que puede. Ya me dio pinche calor. ¿Cuándo el blanco es 3 en 1? Me estimó Octavio, ni lo tengo en 1, negro. ¿Por qué dejaste que el güero te agarrara su pito en San Francisco? Pues porque no me pidió permiso, puño. Pero le debía haber pegado una cachetada. Babosa, le hubiera dicho. Madreta perra. Vamos para allá. Pichis pa' la banda. Pichis pa' la banda. Y el giro, o sea, su... En eso, en eso. Ah, no, es que no quiero hablar, pues, de hoy. Porque si no van a decir... Ah, te dijiste que ibas a terminar el giro. Ustedes tranquilos. Déjenme asasinscriteo un ratito. Amasinscriteando, you know. Pichis verbo acá. Mira, de hecho, traigo hasta mi pinche camisa de Heroes of the Storm, go. Heroes of the Storm. ¿Quién sabe si te van a dejar usar otros modificados, Katia? No lo sé. Mira, me hice más de que sería muy injusto. Pero dinero en el juego, si vamos tardando. Yo os danos con mi hija. Yo os danos con mi hija, no voy a dar. Recuerdos, yo os danos con mi hija. Jugaré yo. Yo soy el que me sé mover bien, riquis riquis. A ver, vamos a... Este güey. Casa recompensa, nivel superior. Tres, bueno, estas madres. Si no, de esa canción, Narcos, te dicen que te... Ay, va otra vez mi compadre. Si unos Narcos te dicen que te tienes que coger a uno de los tres. O te matan, ¿a quién te coges? A tu Tum, al Falta o al Biner. Verga, güey. Chale, güey. Pues mira, de algo me tengo que morir, ¿no? Pero no me quiero morir de pinche sífilis cogiéndome a esos cabrones. Así que mejor que el pinche Narco me mate. Igual y te calmas un poco cuando te saquen las entrañas. ¿Qué pedo? Ese güey era... La voz de... ¿De quién era esa voz? Espérate, a ver, vuelve a hablar, puños. Te aplastaré como a un insecto. ¡Aaah! ¿De quién es la voz? ¿De quién es la voz? ¿A dónde vas? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¿De quién es la voz, raza? Espérate, que ya me sacó un machete. Espérense, güey. Ok, ya voy de aquí. El dragón Chirú, a huevo. Pinche dragón Chirú. Muy bien, muchachos. Ok, tenemos que matar estas cosas. Bueno, realmente es de muchos, güey. Mi compadre ha doblado de a madre. Ok. Ya sé que... Trae el blanco con vida. ¡Ay, güey! Nada de pinches secuestros, güey. Malísimo por secuestrar, pato. ¡No! 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 Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No se ve tan complicado el asunto. ¡Otra vez tú! ¡Cállese! ¿Me lo está molestando ese güey? ¡A la madre! ¡Venga! ¿Ya se echó a correr? Ya se echó a correr, Rafa. ¡Típicos bugs! ¡Sigo en forma! ¡Pero! ¿Cuál en forma, puño? Te llevo por ahí, bebé. No hagas nada, chiquitín. ¡Yo lo sé! ¡Ándele, puto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, manis, 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 manis! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Manis, manis, manis! ¡Por donde puta salgo, güey! No rompas más, mi pobre corazón. ¡Ah, qué joto! Se ven los dos corriendo. ¡Ya somos amigos, ¿verdad? ¡Ester! ¡Llévatelo y déjalo! O sea, tengo que llevarlo yo, güey. ¡Ah! ¡Ah! Ahí vienen las preguntas locas de mi compadre otra vez. Está como la de qué prefieres, ¿no? ¿El show de semen de tu papá? ¿O un show de regla de tu mamá? ¡What the fuck, man! ¡Pum, pum, pum! ¡Fuck you! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si la de las pinche narcos te dicen... ¡Ja, ja, ja! ¡Que te cojas a un amigo negro! ¿Cómo? A ver, si la de las pinche narcos dice que te cojas a un amigo negro de ellos... ...y a cambio te dan el rango más alto en Star Wars, ¿te cogerías al negro? ¡Obvio, sí! ¡Ja, ja! ¡Claro que no, güey! ¡Pinche, está bueno! ¡He visto las películas! ¿Tienes que ofrecerme algo mejor? Digo, si es cogerme al negro, no hay pedo. Si él me coge a mí, ahí ya tenemos un problema. Cogerse a alguien no es ser puto. Dejar que te cojan es ser puto. ¡Ja, ja, ja! Ese güey lo va a meter a Farming para que nos haga las preguntas. ¡Oh, muchas gracias, cara! ¡Pulga a las naciones! ¡Qué pedo, man, su pinche mentalidad lo cojona! ¡Ok, bueno! ¡Faltan! ¡Faltan estas dos pinches zonas! ¡Vamos a esta pinche atalaya! Está bien lejos, cabrón. ¡Oye, se acabó Chabelo! ¡Mira, no está tan enterado! ¿Qué está haciendo, pendejo? ¡A chingar tu madre! ¡Es imposible que falle este tiro! ¡Ah, es imposible que falle este tiro! Este güey habla como pinche Oliver Atom. ¡Cáise, culera! ¡Es hora de mi tiro del águila! ¡Ah, no, del halcón! ¿No? ¡Era el pinche tiro del halcón! ¡No! ¡Van a sentir su poder! ¡Oh, mi lesión de pie! ¡No me va a dejar meter este gran tiro! ¡Que es para ganar el partido! ¡Quedan dos minutos! ¡Sí, pero llevo hablando como 25! ¡Y esta verga no se acaba! ¡Quién sabe por qué! ¡Seguramente se buggeó la serie! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No puedo empujar! ¡Ay, güey! ¡Quería empujar al niño! ¡Es un pedo, caón! Llegar a estas putas atalayas en el medio del mar. ¡Ay! ¡Tiro con Chample, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Es el pinche tiro del halcón, pinche Chample! ¡Que no mames! ¡Ese es en la traducción este moderna! ¡En la vieja! ¡Era el pinche tiro de otra mamada! ¡Tiro con Chample! ¡O sea, el pinche tiro con Chample! ¡No sé por qué imaginé al pinche Chompiras ahí tirando en el pinche full bolsas! ¡El mejor era Andy que se lesionó! ¡No, todo el mundo está! ¡Pinches, güey! ¡Tenía 14 años y todo el mundo estaba bien pinado! ¡El pinche! ¡El Andy que se muere de pinche corazón! ¡El Tom también creo que estaba malo de otra pinche clamidia, un pedo así, güey! ¡Pérate, güey! ¡Prenala, pinche barco, güey! ¡Vas hecho madre! ¡Este, el Steve también! ¡Llegó un momento donde todo le pasaba a ese güey! ¡Se le murió el papá era un borracho! ¡El entrenador también! ¡La mamá bien puta, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Y así! ¡Un chingo de güeyes! ¡Todos vergueados, güey! ¡No sé, güey! ¡Qué pedo! ¡Tenían 14 años y todo el mundo bien puteado! ¡Nomás ya ni yo, güey! ¡Ya ni yo que estaba bien pinche viejo! ¡Siempre fue el tiro con chanfle! ¡No! El del tigre era el de Steve Huga, yo sé, pero no siempre fue el tiro con chanfle. ¿Pues no ven que el vato se ponía y aparecía un pinche halcón atrás? Es que a ustedes no les tocó, porque ellos son puto ruco y a mí me tocó la versión original de las originales. ¿Eh? ¿Y él iba a ir a puto? Pues sí, porque nunca se cogió a la pinche... ¿Cómo se llamaba? ¿La pinche zorra esta? Bueno, nunca se cogió a la pinche vieja. Era nomás, yo le hubiera dado hasta por las pinches orejas. Era media pinche marimasha, ¿verdad? Pero... ¿A dónde vas, güey? Espérate. Espérate, güey. ¡Ah, la verga! Era... Era media pinche marimasha la vieja, pero no hay pedo. ¡Ah, güey! ¿Qué este, güey? ¿Qué estás haciendo, puños? A ver, güey. Tú vete, por favor. ¡Patty! La cabezona, ¿cierto? Te acabo de alburear, negro, y no te diste, güey. ¿Viste el español? El que a mí no me haces, güey. No, no, ni madre. ¿Qué hago si me encontré un amigo jalándosele en un salón y está diciendo que yo vi que lo estaba haciendo? Nada, carnal. ¿Tú, dí? ¿Al chile sí? Digo, oye, este pinche homosexual me vio y se quedó viéndome. ¿Eh? Y ahí lo chingas. Digo, no es que ser homosexual sea malo. Pero, pues, en el caso de este, pues, you know what I mean. Bueno, ahora a este culero, güey. Oh, shit. A ver, ya debo ser nivel 5, por favor. Please, don't come. ¿No? ¿Y son dildo in her hand? ¿Qué peda con ese, güey? No, güey. Simplemente, algún día... En algún momento... Obtener potenciadoras de expi. A ver, güey. ¿Cuánto vale esta mierda? ¿Cómo es? 5 horas. 2 horas. Mira. ¡Ishis datos de Ubisoft! Les encanta que le gaste uno. Fuck yo. Venga, su madre, güey. A ver, voy a jugar con la otra perra. No se puede cambiar de... ¿Por qué no puedes cambiar de personaje, güey? Mira. Ok, ahora vamos para allá, güey. Creo que no entendiste. Yo me lo encontré a él y él me dice que me encontró a mí. Por eso, negro. Le que no me entendiste, fuiste tú. Si tú dices, no, es que yo fue el que lo encontró. Y el otro, no, es que yo fue el que lo encontró. Nunca van a terminar. Tú lo que tienes que aplicar es, sí, me la chaqueteo porque es normal. Y van a decir, oh, ese güey ya se la chaquetea. Bueno, no sé cuántos años tengas. Pero si te la chaqueteas, no tiene nada malo. Digo, ya sé que no fuiste tú. Pero aceptarlo tampoco es un pedo. Mira, yo la acepto aquí frente a 3,400, güey. Me la chaqueteo y qué chingas. ¿No? Lo que tienes que decir es que ese güey te estaba espiando. Para darle la vuelta. Dije, hey, ese gano me estaba espiando. Raza, qué pedo, eh. ¿No? Así. Punto, punto. Punto, carnal. Y ya le echas el pedo a él de que... ¿Te gusta la de carne? ¿Eh? Mamá, qué buen ray me dio este pinche barco. Espera, ya, pinche vieja sádica. Verga, güey. Todo se mete a acabarlo de matarse. No pasa nada. Los hombres se la jalan, las mujeres se masturban. Easy. Ahorita voy por ti, tú tranquilo. ¿A dónde, verga, dispara, güey? Pinche vieja loca. A ver, ahí voy. Eche el cadáver al Tamez. Va el pinche cadáver, güey. ¿De qué chingados están? Ah, ya sé el cadáver de ese güey. Ah, la mierda, güey. Todos están cubriendo. Güey, espérate. Bukake, Bukake, Bukake. No, 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 no. Ay, me siento mal, dice. Escapa. ¿Pues a medicina o algo? ¿Por qué voy a sangrar y voy a sufrir, güey? Creo que fue mala idea cambiar a esta pinche zorra. Ah, la madre. No, fue mala idea cambiar ese viejo. Ah, YouTube, sí. Es que mucha gente, ¿de dónde salen tantos putos? ¿Y se nos jalamos todo el mismo tiempo? Of course, my horse. Es que estoy buena para el sigilo, cosa que no, yo no. Espoilieron Star Wars, no mames. ¿Y nada, espoilieron Star Wars, negro? Es lógico que algún día se van a morir todos. ¿A qué se quejan? Los aguas tienen que morir, ¿no? ¿No? ¡Hora, puños! ¡Hora, puños! Eso, Potter, tenían que haber ido a la casa Winchester cuando estaban en San Francisco. Les quedó una hora por mucho, negro. Yo fui a estar chingando la experiencia. Pues yo quería, negro, pero no hay problema. Ya habría la oportunidad de volver, pero sí. Yo sí quería. No, definitivamente la vi que se va a dar a chingada. ¿A partir de cuánto puedo? Es un dólar el mínimo, negro. Pero para ti es 50. No, si es un dólar el mínimo. A ver, vamos otra vez. Necesitamos el pinche brazo fuerte de la Laze. Vamos por acá. Vamos por acá, raza. Nunca lo van a admitir, negro. Les da pena, pero... Todas en algún momento lo hicieron. ¿Qué estamos hablando, papa? ¡Atenidos! ¡Tenemos un inicio! No, es que con eso sí me los puteo a todos. ¡Fuck you! ¡A ver, ¿dónde está don Pene? ¡Suscríbete! mmmm chingado, no le llega a este güey muy bien ahí creé, creé una pinche distracción ay pinche vieja, eh lo cojona muy bien, ¿cómo va mi cadáver? ¿ya está? ¿ya está mi cadáver o no? ¿está mi cadáver? supongo que ese güey lo mató, ¿no? no ay wey, ¿qué puedo? ahí está una menos pedo, pinche vieja loca mira, mira, mira mira, mira ahora, ahora, pinche vieja ah, la vieja chiflada lo va a hacer otro pinche hueco ven pa' acá wey, wey ok ¿dónde está el cadáver, wey? ok ¿y el cadáver cuál es? ¿por qué no lo hallo? nos vemos luego me hago por otras peregras me hago conmigo, tranquilo, no pasa nada eh pam, 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 pam no mames, wey pero, ¿cuál es el cadáver, eh? creo que es el vato que está acá y en este, wey pues tenemos visita y ahora, ¿quién, wey? ah, tú no hay puños pero no pero no ¿era ese? no, tampoco era ese no, tampoco era ese ¿cuál era? te avienta todo, sí me cae de madre wey, agárralo, verga o sea ¿escapa de la zona? ¿qué pedo ya? ya está echando una aventadera según yo estaba aquí, wey en este, en este barquito o sea, desapareció un cadáver, oiga no no, pues creo que ya o sea, lo del cadáver es extra, pero bueno, lo eché ¿alguien ha visto un muerto? bueno, pues vámonos a la verga, eh ya lo tiraron, puños pero debe, debe estar cumplido, ¿no? o no te lo marca no, ven nadie lo tiró era como una patada ya lo tiraste mientras peleaban no es cierto, puños ahí está, como son como son mentirosos, gano supiste que envenenaron a Luna B y ella lo publicó en su Face espera, pronto el vídeo enseñando la hechicha y explicando el porqué que la envenenaron, no mames y se ha metido en drogas hasta la madre que veneno le puede hacer mal a ella ya no mames, wey vamos acá jaja, lo desapareció y gobierna que echarle la culpa al señor Enrique Peña Nieto de lo que pasó el día de hoy supongo, si fuera guete la mamaría como un nanito gay eso ya lo leí mi estimado Juan y Tapie ¿dónde andas? ¿qué andas escuchando? ¿te falta una vuelta? sí, sí, voy voy ahí cerca negro es que no había estábamos cerca por acá o sea que le quisieron poner veneno la vieja ha chupado dejando riastas a un lado de panochas alcohol hasta la muerte se ha metido drogas hasta la chingada mamá, como madre dicen me envenenaron ¿qué pasó? me quisieron dar agua yo creo, alguna mamá se iba a sacar digo, saludo a una bella pero que no mames jajajaj o se hace please, wey oh my god jajaja, ya nos faltan 44 libera a todos los niños piche niños a la verga no mames ese wey entró bien loco vieron pero bueno, son las maneras para para crear el hype, wey yo voy a empezar a crear hype, me voy a casar de nuevo embarazar a mi vieja no vayas a gritar, perra una zorra, wey fuego el rifle espérame que conveniente que conveniente oye mira esos wey esos niveles nivela acá más pinches hay ahí no veo nada pica mujer, ganando un pinche de violín ahí está a esa si le fue mal mira ya está que bueno que esperó bien pacientemente mata líder sin que te detecten a la madre, aquí no era sorry, era más adelante típico que me equivoco y hago un pinche mega asesinato y ahí no era detalles detalles al capón te dan infecciones en tu pipí este... creo que sí negro, creo que sí está todo listo el cargamento debería llegar a ser ay secuestrar pero que hueva wey y pues el pipí es una parte... muy este... no se... puta yo no me estoy metiendo con usted pinche poli mierdero ahora pues ahí viene su partner y también le vamos a dar duro usted no se meta pinche viejita que también le toca mucho bola de guamazos o sea toda la bola de gente que mate wey para nada donde podemos por acá mi estimado octavo tengo un mes gracias por suscribirte y bienvenido gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el apoyo muchas gracias carna por el apoyo ya juego con la otra... con la otra golfa ese wey pues es que son madres de matar y así la campaña así la juego con la vieja porque saca más pinche sigilo pero pues esto me está agarrando a madrazos ok ok y ahora que? hola pinche gorda a huevo como es el torno acá bien gta entregar ahí está debe ser anónimo soy anónimo wey alca te cogerías a la una bella o al gordito noventa un día pobre hombre puede ser capitulada sin es joven pues yo creo que mañana mismo o sea según yo le iba a subir de nivel un chorro ah que cosa tan lenta para subir de nivel esto eh what? perfecto ahora vamos a la pinche guerra de van de van dykes que se va a armar, se va a armar la grande muy bien entonces vamos a esta talasha una talasha cercana para que es el driver de envidia Fisics para las físicas negros para mejorar todo lo que la como ven los movimientos de las cámaras eso es lo que mejora a ver si tiene otra cosa al rato claro Han solo muere en Star Wars así es carnal estas son las misiones principales es que no me quiero espulear no mi estimado Guillermo no no es pura cosa extra que sentiste con tu vida tío que esta embarazada que me llevaba a la verga carnal jajaja no este no pues hoy si me saque de pedo tenia 19 años pero este pues de ahi pues ves que esta es una situacion mas complicada con el segundo si era asi como que ah no mas que chingon pero con el primero si fue como que verga y ahora este este pero despues al ver el el primer echo ahi si carnal se me cayeron los calzones tengo que matar a esa vieja ahi donde vas pinche zorra ya esta muerta ya esta muerta ya la mate bye bye mira se la pelaron a la verga espérate espérate wey se necesita rebaserte a como una tienda ya ya se ha moriado puto ya valio madre su pinche golf esa espiderman ahi esta nuestro hombre donde esta nuestro hombre huevo pon el machete a jaco sirve mas que nevi voy ahi esta voy a disparar ahora pues vamos a agarrarnos a vergasos nomas por el pinche gusto de de romperles la madre estos hueyes a la madre ah ya mataron has visto espiderman choco quien es espiderman choco porque ya lo subes videos a youtube porque ya lo subes de que hablas un pedo raza nos gg nos gg con la relación con tus hijos seré padre en unos meses no hay pedo es planeado hasta 24 un buen trabajo a toda madre que nada todo depende de ti todo depende del tiempo que tu quieras dedicar ok todo depende de pues si completamente de ti negro a ver como estuvo el pedo por eso tengo que ir ahi que 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 paso no entendi que paso ahorita por que de repente me agarro madras por que de repente me agarro madraso la despalle con el cine mas bueno ahorita la cambio cada cuanto es ultra hardcore mexico ya se esta preparando la segunda temporada de ultra hardcore el de hoy nada mas fue asi como que jugamos un express pero el chido es el largo gano colombia en mis universo enserio? nos robaron el tío Wilson es un vato de aqui en tabasco que recebe pizos de la vaga que tu de españa pero con humor mexicano y de tabasco ah no no nunca la he visto que paso con la serie de esti ahi sigue mi bizcochito nos robaron la corona chale ya empezaron hasta mis universos nos robaron gracias a madre seguida pues la idea es este mas o menos grabarlo seguido ok a ver habilidades pues tío y estas y estas porque ya ya faquino eh se necesita nivel 5 pues claro wey ofcord no me importa el revista que le aumenta vaya wey dos horas después gracias y ahora ya no mas tengo una wey que cool mierda rosa bueno ahora inventario debe ser anonimo y estar anive ah puta madre wey en serio ahi esta soy anonimo? soy anonimo inventario el machete este el machete este el machete el machete el machete ese o que mas hay? oh no mire esta este pinche machete mas hay otro machete mas mas gachison pero este parece son para 6 bueno pues vamos a agarrar este nada mas porque la raza dice verdad? yo siempre confio confie en ustedes cabrones somos uno pinche mismo uo 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 una de las frases que que estan en mi infancia raza y que wey recompensa de misión recompensa de misión ya pues es otro no no este es el altuendo que chingados tiene diferencia aumenta el daño de infligio para que me fue en un 10 disminuye y este que hace? aumenta el daño de bombas voltaicas en un 20% es que esta bien feces pinches bombas voltaicas nunca la voy a usar wey ahi esta esto de nuevo y en armas que que hay de nuevo? que hay de nuevo viejo? ok ya esta ya ah al pilero del narco ok habilidades no preste ya wey se te cae bien rapido la lana que puede molar mas sin la pantalla verde creo que sin la pantalla verde negro? que chingados tiene que ver una pantalla verde con con si molas o no ustedes creen que tum tum con una con una silla buena molaria mas? digo molaria menos? que opinan de los tres gordos bastardos? los he visto un poco no estoy suscrito a su canal pero creo que son de los que hacen mejor trabajo en cuanto a reviews y esas cosas osea hacen la verdad bastante buen trabajo no estoy suscrito a su canal si he visto videos de ellos este de hecho creo que los he visto en en algunos eventos me los he topado pero nunca me he presentado con ellos ni ellos conmigo según yo todo si pero pero si osea me gusta mucho lo que hacen esta haciendo un contenido chido contenido gamer totalmente ok ahora si huevo 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 vamos a agarrarnos a putas es un video con la capona y dile que la rosita la quiere gozara no que madre no carnal nada la familia yo creo que no hay que meterla a youtube los rooks tienen ventaja ahora que la señorita swineborn no dirige a los blighters en el támesis les deseo suerte a ambos bandos hay del ángel cállate ya negro pues ponle mut cosas puños este es nuestro distrito ok ok ahora agarrar esa madrasa a la madre que pedo con el cuchillo si tenían razón wtf el buen destazadero se avienta a mi compadre a su madre que buen destazadero se avienta a mi compadre que alguien lo agarre la verdad que alguien lo agarre la verdad jesus christ damas y caballeros somos jacob e evy fry a partir de este momento todos trabajan para nosotros que peo con ese huey eh que alguien le pregunta ese escuño a su que que sigue todos quiero en musics negros en una re ambos pirate no ven que el dovey paso mal momento va a seguir crudo secuencia 8 no nueva secuencia desloqueada desbloqueada ay wey ok oh mame para desbloquear todo holy shit whitechapel ok ahora sigue esta madre sigue bueno let's go para luego es tarde jaja dejen a lelta a dormir exacto cuáles sabes que es favorito el black black mi estimado échale aunque sea una hora de halo nada no raza les digo que yo tenía ganas de jugar black ops ya voy a llegar a pinche prestigio hombre si 15 60 segundos 50 mamá que variarle si estuvieras en apocalipsis zombie y a uno de tus hijos lo infectan también a tu esposa y solo puedes salvar la vida a uno a quien salvarías una apocalipsis zombie si no más pudiera salvar uno a quien salvaría pues no sé para mi hijo yo creo que es lo que mi esposa me pediría también no no seas mainstream jajaja a ver espérame que tengo que tomar el pichis me da pena de 21% de sincronización total puta madre we que hay acá liberación de niños ok vamos a salir a los pichis chamacos espérate que 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 niveles son estas madres que 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 niveles son estas madres se aconseja hacer nivel nivel 5 no pasa nada we a la riata we muy bien no les pago para que estén fantaseando ay soy tu hombre ay soy tu hombre vente pues pensé que nunca me ven venganse puños oh madre voy a entrar a hacer un pinche desmadre aquí no 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 espérame esta madre como esta no 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 es imposible que falle este tiro tengo que evitar que activen esa pinche alarma mira ahí vienen todos no no madre we con este cabrón que pedo con la cámara porque se cambio así que pasa que pala we o no pues de poder puedo pero si le fallo ese pedo con ese we a quien le dispara we no y lo activo el Muy hijo de la riata La activó Ahí está, ya me dice anónimo Niños Váyanse, niños Niño, ah no, esos no son niños Los niños están allá Uy, güey, casi Váyanse Muchísimas gracias Nos has liberado del señor Tuntú Me estemos agradecidos No, pero es que quería cortar la alarma Pero pues Pero sí Ah, es más divertido así cuando peleas acá Bien, bien pinche Acá sin fronteras Liberación, niños, completado Muy bien ¿Y ahora qué es esto? Casa recompensas Isla Jacob Cuartel de banda Oh, ese pinche manotas Allá voy Allá voy ¿A dónde vas, puños? 12 habilidades disponibles Ahí está, güey 6 puntos de habilidades disponibles Muy bien Esta vieja Es acá la pinche masha Del sigilo Pasos de asesino Entonces Ay, güey No sé, tal vez vida Porque no le dura nada Ya son unos de nivel Compre el pico de diamante ¿Tú crees, negro? Será Será bueno Y las pinche habilidades Ahí está ¿Qué pedo? ¿Por qué las habilidades me marcan nuevo? Ay, qué mamada, güey ¿En serio? Ahí está Inventario Esta vieja Sí le sirve el pinche bastón, ¿no? Nada más No tengo un pinche bastón Nada más Más acá Más pro No, no tengo un bastón más pro No sé, tengo Pero es nivel Nivel acá Pásate de ver Ay, güey Debe ser nivel 7 No, pues no, ah Capas Oh, miren Atuendos Ropa de defensor Disminuido el daño Recibido en combates ¿Y este qué? Aumento el daño Infligido Por Kukris En un 10% Disminuido el daño Recibido distancia Disminuido el daño No, pues Él se queda ¿Qué otra capa hay? Ah, la mierda Ah, nivel 7 Capón Has been live Por una hora Alca Ay, mi novia me la chupó Y no la chupa rico ¿Qué hago? Le digo ¿Qué pedo? Sí, carlán Nada más que Cuando a ti te lo diga Puños Te vas a tener que aguantar También ¿Sabes qué? Pues la neta Es que haces de la chingada De la chamba Entonces aguántese, papá ¿Ok? No voy a andar No voy a andar llorando Porque así como uno les debe decir Ellas también nos tienen que decir A nosotros ¿Sabes qué? Estás de la chingada Para coger Ahí te vas a poner A echar el pinche llanto No sirva para echar pata Detalles Detalles No, soy de YouTube Of course ¿Qué opinas del CP? ¿Cuál CP, güey? Típico, güey Acá tus hijos, güey ¿No han visto alguno de tus videos? Marcelo, sí Digo, Marcelo ya entiende todo No es como que O sea, por más que se lo prohíba Es imposible Y no se debe tampoco Tratar de controlar tanto Pero pues no soy el único güey que veo O sea, también veo otros pinches puños Entonces pues vale madre Ok Trae al blanco con vida Ay, sé cómo te pones Le dice ¿Qué quieres decir con eso? Ya, güey, güey Pam, pam, pam Ahí está Estaba, pero ya no estoy Nunca has cachado a tu hijo viendo No, güey, tiene 11 años Todavía no Tal vez me tocará después Pero ahorita no No pasa nada ¡Ese no, pendeja! Ah, puta madre ¿Debes escapar? Pues sí, pero Mierda ¿Y ahora pa' dónde? Puta madre A ver, ¿sabe qué? Aguante Aguánteme aquí Espérame ahí Aguánteme Aguánteme tantito No necesito liberar a este pedo No necesito ir a matar a este güey Que está hasta allá O el vato que está hasta allá Allá son dos Son tres Así que es más divertido Son cuatro No, son dos ¿Dónde estaba? Acá está la piche morra Esta A la verga Asesinamiento Asesinamiento vaginal Asesinamiento ¿Por qué le pudiste Marcelo? No sé A mi vieja le gusta ese nombre Tal vez ese se llama El Sancho ¿Por qué se quedan viendo Ese güey? Está dormido Mírenlo Está en posición dormida Y a ti también Te va a cargar El pinche chagüisle Puños Más pinche vieja Listo Ahora sí ya puedo sacar Mi cadáver She wasn't ready ¿Qué pedo con ese cabrón saltando? Soy el forense Soy el forense Con permiso Soy el forense ¿Eso crees? ¿A quién sabe ni qué página? Pues no sé La verdad Digo Es que por más Por más que uno trate Pues no O sea Es algo que tú No puedes controlar Si el güey quiere ver porno Va a ver porno Sencillo Por más que uno le castigue Todo Le controles O lo que sea Lo que La función de uno Ya es explicar O sea Y decirle que si tiene Alguna duda Pues que la pregunte ¿No? No es un cuerpo No es un cuerpo No es un cuerpo Ah Que la chingada ¿No ven que pesa este pinche gordo? Oh my god Pero bueno Ya les tocará Cuando tengan Sus hijos Debes dejar a tu hijo Ser youtuber No mamá Un youtuber de 11 años Lo que me faltaba Ya hay mucha mierda En youtube Como para poner Un niño de 11 años A A tratar de hacer Que su canal crezca Y la chingada en el Antes de ser youtuber Hay que ir a la escuela Papá Más despacio Para culo Que eso Eso de que ningún pinche youtuber Este graduado No está culo Eso no es un buen ejemplo Es de que muchas 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 mamás Le dicen a Le dicen a mi esposa Que sus hijos Les dicen eso ¿Qué vas a hacer? No, yo voy a ser youtuber Entonces no necesito estudiar O sea ¿Qué pedo? Eso está mal Ese concepto está mal Y lo peor es que Pues es que ¿Quién puta Está graduado De nosotros? O sea Yo estoy graduado Sí Pero todos los demás ¿Qué pedo? ¿No? Escuelas Truncas Unos güey Acababan la preparatoria Digo Los que tienen canales Muy propios Hay varios Hay varios que sí están grabados Pero por ejemplo De los que De los que tienen millones El Rubius Le estudió algo Willy Rex Dejó el estudio Vegeta Que es técnico Tiene enfermería Creo o algo así Este Gabriel no se grabó Ninguno de los de De los de Whatever Se grabó Bueno Su situación es un poco diferente De hecho ya me lo terminaban Este Y pues así hay varios ¿No? Pues no La neta El ejemplo no está chido Entonces no Raza Yo no quiero que mi hijo Piense eso Entonces es un concepto Que la neta Está mal Y que Y que los chavos Están aprendiendo mal Bueno Stretch y Ryan No sé si todos ellos La verdad es que no No sé la situación particular De cada uno Pero yo sé que Muchísimos No tienen ni prepa O sea No mames Mínimo la prepa Saludos Seattle Wider Gracias por la Rescripción Negro ¿Y por qué digo esto? Ok va Ahorita muchos están En su boom Y así no mames Y chingos de lana Y chingos de escritores Sí Pero ¿Qué pasa Cuando se acaba? Es que eso se va a acabar Se tiene que acabar ¿No? En algún momento Cae la situación Y hay 777 Jaja Y hay 777 En algún momento Ese pedo va a caer Y estos güeyes ¿De qué van a vivir? ¿O qué es lo que van a hacer? O sea ¿Te vas a convertir En una carga? ¿O qué vas a hacer? Aprovecharte De los güeyes Que vienen Y que hacían Lo tuyo Muchos Muchos hacen eso Lo que hacen Es este Dicen que se especializan Acá en Voy primero A la pinche tienda Que se especializan En tratos Y esa madre Y van y engañan A la gente Que está empezando En YouTube Y les quieren conseguir Tratos Y puras Puras piches Pendejadas Listo De nada Te estoy Bulleando Ok ya Digo No sé No sé No sé ¿Qué opinan Ustedes? ¿Qué pedo? Aquí no hay tienda ¿Dónde ves una pinche tienda? Puto Ciego de mierda Digo Espero que entiendan Raza Y eso también va Para ustedes Estudien Sea lo que sea No se mueren De hambre Si tienen Estudios Ok El güey Que no tiene Estudios Puede llegar Hay güeyes Que han estado En la cúspide De sus pinches carreras Y son unas putas Riatas Y han caído En la manca rota Tan feo Que dices ¿Qué onda? ¿No? Porque se agarraron De un éxito Que es mundano Mata al líder Sin que te detecten Of course Mejor Este es lo mío Ahí estás Ahí está bien Ahí está bien Ahora tengo que eliminar A todos los bladers Yo voy a ser youtuber Dice A ver si estos güeyes Verga güey Chinga tu madre No Esto no fue bueno No me debían de Ahí viene ese güey ¿O no? ¿Me encontraste? ¿De dónde me halló güey? No es cierto No me encontró Pinche loco Ah sí me encontró ¿Qué pedo? ¿Dónde se güey? Me salió Por la retaguardia Carnal No me ando haciendo eso ¿Qué materia me sirven Para psicología Es coger Las materias Para los últimos semestres? No pues no sé ¿Cuáles tienes negro? No puede ser No puede ser Ignorado No es ignorado No es tan lejos Ok Basta Tranquilo ¿Qué haces Pinche loca güey? Yo sé güey ni era de aquí De la pinche banda De estos mecos Así que bueno De perdido Sé Que haga lo que haga No me voy a morir de hambre Porque tengo el pinche título Alga Una tía estudió 5 años En medicina Y datos de servicio Y no sé qué Al final se embarazó Y mi tía Y mi tía es un borracho Lo peor que plama La copa Y pues todo Esto fue una Bueno pues es que también Hay viejas que no mames Por ejemplo Este Mi madre O sea Ingeniera petrolera Y todo Y nunca aplicó Por eso Prefirió ser ama de casa O sea ¿Qué pedo? La vieja era el mejor promedio Y nunca 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 quiso Este Nunca quiso Mira esa pinche campana ¿Qué? Ok Me falta un güey Listo Hemos terminado Y ese youtuber Si me he estimado El Magash Pero no porque yo quise Yo empecé a trabajar En una empresa privada Tenía negocio Y todo eso Pero de repente Esta madre me demandó Más tiempo Y me va mejor Que lo que hacía antes Y yo no digo Ah Soy Soy youtuber O sea Para empezar ¿Dónde estoy ahorita? Estoy streamando en Twitch No estoy en YouTube Y otra Soy artista Hago comerciales Es una mamada Ok Bueno Otra madre más Ya nos falta poco Raza Ya nos falta poco Para terminar Falta 1, 2, 3, 4, 5 Que mamadas Y listo Pero con eso Será más que suficiente ¿Tienes algún título? Claro que sí Papá de J No Sí Claro que sí ¿Tiene algún título? YouTube YouTube viene a México No No es que viene Lavacoches O sea Y obviamente Es la ilusión De un niño Lo que Lo que YouTube Hizo es Engañar a la gente Y decirle Que puede ganar Dinero fácil Y millones Sí Es cierto Todo el mundo Puede ser conocido Todo el mundo Puede hacer pendejadas Todo el mundo Puede llegar a ser Otro pinche pedo Este Pero esta madre Se está saturando Y no todos Tienen esa Ese como que Ímpetu Esa 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 facilidad ¿No? Para hablar Para entretener Para aguantar Comentarios malos O sea Son muchas cosas Sí Me los quita El 24 de diciembre Eso es Psicolo organizacional Así es Graduado De la Santa Universidad De Conalep ¿Aquí qué es? Casa Templario Vamos para allá Pues ¿No saben qué vamos? Vamos a usar Los propuños Tienes que estar A nivel de suelo Para cambiar Este pendejo A tu madre Ahí está Es uno de los compañeros De ese H Que chinga Su madre Lesión Su chino Aparte de Irving Chino Chingas Su madre Aparte de Irving Se muere El Stormtrooper El próximo año Me caso Pero no tengo Pedos con mi edad Porque me encantan Los videojuegos Y sé que es Inmaduro Ese pedo No Pues güey Tú no te metes En las pendejadas Que le gustan a ella Simplemente Es llegar a un acuerdo Negronito O sea Tú también busca Qué tiene de malo En que es inmadura Y dale con todo ¿Qué tengo que hacer aquí? Espérate güey Mata al blanco Usando un carruaje No Pal pinche carruaje Papá Qué mal Pinche carruaje Estamos a matar Ese güey Merga A tu pinche carruaje 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 Ahí está Ahí está Easy Esi Y sin Ánimo, el tom nos creó con su vómito después, ok, sí, qué pedo, no sé, raza, no escriban este con mayúsculas, la verdad más allá, eh, en tu canal, la verdad más allá de un chingo, funciona, a la puta, bueno, ¿qué dice? Le dices, como padre, para mí nada te agradezco un chingo, gracias por estar aquí, te aseguro que no soy el único que piensa, sí, lo sé, carnal, eso es lo bueno, ya les dije, si se pueden llevar algo bueno de mí, yo seguiré haciendo lo mío, seré como pinche chabelo y me retiraré a los 1400 años, ay, qué pedo, ¿lloraron? no creo que ni conocían a chabelo ustedes, no nada más, nada más lo criticaban, pero no sabían realmente qué pedo, pico chabelo, vamos ahora, cuartel de banda, uh, ese va a estar bueno, este va a estar bien, yolo swag, qué pasó con Kim Bonishan, ah, negro, está, este, embarazado, está cuidando a su niño, ya bienvenido a un millonario, ojalá, saludos, gracias por los cinco meses, negro, venga, por aquí se fue uno, ¿qué onda, devs? esta donación es para que no ignores mi donación ante la verga, negro, ¿qué pedo? ¿cómo estás? o con la colaboración con Franco Escamillas, vamos a Blitz, gracias por los nueve meses, carnal, resuscrito, este, ahorita que termine el cuarto, bueno, ya van a ver por qué se hizo el cuarto y cómo va a estar acomodada la cosa, pero ahí es donde va a ser la, la, la colaboración con el buen Franco, que los vigilantes no pidan refuerzos, quema los planes de salto a ver, putos, ¿cuántos son? oye, qué pedo con el pinche book uy, uy, uy ahí, ¿dónde, mierda? ven para acá yes estimado sílipopo, ¿verdad, suscribirte? oye, qué pedo, me salté mucha gente, sorry Rick C.G. Alka, ¿quieres estudiar en Ingeniería? ¿quieres estudiar en el T.M. Monterrey? pregunta es, ¿crees que hay escuelas mejores en México aparte de TEC? yo creo que sí, carnal, el TEC, el TEC no es que sea la mejor, el TEC es que es como que la más conocida pero escuelas mejores, yo creo que sí, inclusive la, la, la UNAM, la, la Universidad Autónoma de Nuevo León y esas madres, yo creo que, que tienen un nivel, si no superior, este, muy igual al, muy igual al, al, al del TEC ok, ¿cuántos faltan? su puta madre, faltan un chingo, güey ok pues aunque sea el Conalep, negros, pues estudienle digo, mucha, mucha, pinche crítica del Conalep, pero pues mucha de la raza que está en el Conalep este, pues esfuerza para estar ahí puta, si esos dos güeyes estuvieran juntos ok, aquí tengo que hacer una pinche estrategia malabarística, güey ok, ahora sí, papanatas se arma el pinche pedo claro que sí puedo en eso ando ah, pinche zorra espérate, ¿quién es la que anda gritando acá armando el pinche pedo? ah, esta perra de allá arriba jaja, pinche vieja, nomás dando órdenes, ah, esa es una mexicana, cabrona ¿qué le hacemos? asesinamos no me gusta nada jajaja, piquete de yoyo muy bien y luego, ah, creo que esto lo tengo que quemar no, esto no lo tengo que quemar, pero no, esto lo tengo que quemar como el doctor corazón a la serie Hardcore ¿qué opinas del Tech Millennium? también es bueno cualquier universidad es buena, o sea, lo que hace la persona no es la escuela ya les he explicado muchas veces que hay güeyes que estudiaron en el Tech y no mames una puta broma entonces, que no les importe mucho la escuela si sea barata, cara, de gobierno, de lo que sea, privada, o sea, no nos pasa nada ustedes echenle ganas y punto es verdad, lo que leí, que Chabelo es el nombre más rico del mundo pero por la liquidación de Televisa no, porque Chabelo no jalaba para Televisa Chabelo lo que hacía era rentaba el espacio Televisa se lo proporcionaba pero sí, la liquidación a Chabelo, no mames ya le tocaba la pichelana, que bien loco bueno, dice mi estimado Sabón de Zaka, ¿cuántas inscritos dos y el brother? pues me pidías dos mejores, seguro que te encantarán gracias por todos, con eso me ha servido mucho, carnal yo creo que en el futuro sí, pues para ya subir todos los pinches de los inscritos, no mames el uno sí no, que hueva era súper repetitivo el uno estimado Chacal, ¿qué acuerdas más tarde en la Cops? invitarás a Daniel K, saludos desde Arkansas, Estados Unidos eh, Don Pajerín, eh Pajero quiero jugar más tarde en la Cops sí, invitaré a Daniel, no creo Daniel juega con glitches 3 de la mañana es la hora de jugar a San Negra ¿cómo dijiste? con lo de Chespirito, pero con Chabelo ya pausa, cronómetro ¿duró un chingo? ¿cómo? mira lo de Miss Universo típica Miss Universidad liberación de niños oh vamos a la pinche liberación de niños de una vez eh, bolsa de cuchillos grande, eh eh ahora tengo más puñales que antes bueno, vamos a liberar a estos güeyes de la manera pinche ruda de la pinche manera HD nada más que necesito guaruras ¿dónde están mis pinche? a la puta madre no mames, hay un chingo what the fuck, man más güeyes aquí enfrente ok, espérenme, los niños uy, son dos complejos a ver, ¿es en serio esto? yo chingando gente negro órale, que vengan todos que vengan todos se van los pinches de desmadre acá, raza chingón, eh huevo bien ven, ya se armaron allá los pinches polis ¿quién sabe qué desmadre están haciendo? yo también tengo una sí, salganse, bye vengo a ayudar bueno, por aquí hay otro güey eso los dejamos en paz no, bueno, de una vez ya se juntaron doble así como me gusta hacerlo a mí bien pinche sigiloso de amadre muy bien eso fue súper sigiloso hey, salganse, ¿qué pedo? ¿ya los liberé a ustedes? ¿no? what? o sea, los liberé, pero siguen ok muy bien vamos al otro pinche helado ¿dónde está acá, pata? está allá de arriba ok, muy bien o sea, le clavaron un cuchillo y la vieja no sabe quién fue es en serio piche poco tan qué chingados fue eso muy bien bye, niños ahora tenemos que matar a este pinche gordito oh, mames soy una pinche riata asesina, güey a este güey si le estoy destatando un poco ah, cómo aguanta este güey, ¿eh? muy bien faltan ¿qué niños me faltan? oh, faltan esos güeyes de allá ¿está de espaldas o de frente? chingados, pinche vieja de vuelta bueno, ahí viene oh, más abuelo ¿cuánto lleva el stream? llevo bastante ¿qué no les gustan los fiches streams largos? ahí está vámonos silencio gracias, señor de nada eh perfecto no pueden no se pueden quejar ay, güey veme, raza ya me lo termino ya nada más libero esas dos pinches zonas estas zonas de en medio y ya nunca cambias tu manera de hacer y hacer videos tu contenido me encanta tu fan hazme un hijo gracias, Luis no, ¿pa qué cambiar? ¿pa qué, negro? yo seguiré siendo igual cada vez más sensual ok, ahora vamos acá esto que es casa de templar muy bien esto es rápida ya me lo raza ya me lo faltan tres la mierda, raza y voy a subir ese pinche livestream a YouTube yeah no se preocupen el 24 que me quiten los pinches strikes ya las campañas continuarán ya más rápido voy a separar así un poquito el desmadre aquí con Twitch ¿qué pedo? el canal de jugando contigo y el momo de Black Ops tres ahorita ni hicieron stream mi estimado Veldemore no, no hicimos stream nada más pues también no todo el tiempo streameamos o grabamos no, le dije al güey yo estaba jugando tenía ganas de jugar le dije, ¿qué pedo? ¿vas a jugar? digo que sí y estuvieron chidas las pinches partidas nace una matazón, raza casi me sacó la puta nuclear o esa mamada me mataron a las 22 muertes y ya está así mi pedo me ignoras Capoclao que no me estimó más Singer coño, era nada más Singer, papá ¿dónde dejaste el pinche Koji? Koji, Kabuto ok, vamos acá vamos a la pinche fábrica vamos a la pinche fábrica pa 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 GTA V solo un rat tanto quieren ver GTA V no, pero aquí no necesito el lobby para las pinches carreras locas o sea, el GTA el GTA les gusta porque pues hay desmadre pero si no tengo con quién echar desmadre pues no, está cool ¿qué tengo que hacer? mata al blanco usando los barriles ah, güey esto será fácil ay, no mames que esto está adentro vamos a por dónde entro oiga pa dónde entro, güey típico que no se pone chingados a entrar por acá ahí está o sea, necesito que el güey se acomode ah, es vieja no, güey ahí viene la pinche revamparamba otra vez qué pedo, ¿y dónde está? que ya mate a la pinche zorra esta qué bien chingan estos güeyes este me da clicker heroes, eh pinche string de clicker heroes tan bueno que es el pinche clicker heroes hombre, este vaya ya, poli, adentro hay un chingo de cadáveres ok, lista otra zona más ya te olvidaste de sentarse en uno, ¿no? negro qué madre esto chingada la tengo que pasar oh, mira te da otro cuchillo al 4 ok, dos zonas y listo ¿quieres duraznos en almíbar? están varas compra, ándale de hecho me gustan los cinturones en almíbar era me daban me daban ese postre liberación de niños puta madre pinche niños, güey ¿por qué los atrapan tanto? puta madre muy pendejos, ¿o qué? oh, los duraznos en almíbar con cremita llame a tu hermana papapam, 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 papapam jaja y a comprarle el brand no sé vean la tienda hay alguna tienda aquí cerca ah, mira aquí está el pinche vendedor ok, perfecto vamos a comprarle el guns up estuve jugando el guns up está de huevas Iba a subir otro video y estuve Juegue, 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 juegue Para subir de nivel, no más, sube bien pinche Lento Esos juegos, este, pay to win No Está chido el pinche Pero Hasta no iba para comprar Soy anónimo Me quedé pobre puños Chingados Ok, liberación de niños Muy bien Voy a entrar por allá Quédese bien el pinche hilar Ok, por allá no Mata al capataz Libera a los niños Ok, están estos Váyanse chiquitines Ok, déjenme Aquí afuera Voy a contratar a estos culeros A ver muchachos Vámonos Típicos bugs No, pues que empiece la pinche matatena ¿No? Niños Vámonos O sea, no los puedo Ok, voy a tener que matar A todo mundo Es el pinche capataz Ahí está Del sombrerito gay Ahí está Ya saben Igual Pinche Bien Pinche sigiloso Como me gustan los trabajos Ya estoy aquí Gracias señor Gracias señor ¿Quién más me falta? Ah, faltan estos pendejos Quítate niña Ahí está Vengo a ayudar No más hardcore 3 Oh, hasta el próximo año Varias cosas preparadas O sea, pues este año que viene Para enero, febrero Estas son las cosas chidas Oh, ¿qué me dieron? Bolsa de bombas grande Bien Tu segundo nombre es Sigilo Así es José Sigilo Leiva Soy el pinche maestro De lo secreto Me da risa wey Ya me esfuerzo wey Ya me esfuerzo Tú no quieres Ver mi pinche esfuerzo ¿Qué haces puño? ¡Se acabó! Ok, se va a poner Quítense cabrón Merga wey Nomás Van a agarrar en bucaque Son un chingo A la mierda wey No mames No se puede eso En eso ando puño Vean la verga La pinche matazón Ahí está Bye Joder Eh, pinche matazo A la verga La vieja se está partiendo Mi madre Espérate, perra Alá Sí, aquí estoy puños Ve Dale pinche abuelita A ti también Por andar de chismosa Listo Soy anónimo Y ahora hay que ir allá Aerofishing Hola, ¿cómo ustedes? Soy de ciencias genómicas Me gustaría hacer tu... No, no sé, negro Esas pinches cosas De lo que quieran estudiar Nada más fíjense que haya trabajo ¿El coto es francés o qué pedo con su acento? No, negro No saben que el coto Nada más tiene media lengua La perdió de chiquito Por eso escribirla así Como si la lengua este... Como si se le trabara Oye, ¿cuánto llevan? Que chique Twitter ¿Qué hay en Twitter? ¿Qué no hay en Twitter? ¿Qué dice el fin? El buen Twitter No veo nada No veo nada No Cuando ya dabas por una materia Y al final El profe te pasa O sea, ¿están con lo de que le robaron la pinche cosa esa? A lo mejor volen allá ¿Cómo se dan la página para buscar gente con quien jugar juegos online? A la madre ¿Cómo se te hace pedo? ¿La página para gente? Pues aquí en el chat A ver, men, algo Tien, Gigi ¿Cómo estás? ¿Están haciendo unas carreras? Le andan tuiteando al Delta y al Gorila Tranquilos Pues no vi nada intenso Este juego no mola Claro que mola, nada más que ustedes de aquí nomás ¿Qué pasó con los pinches viejos? Con los juegos antiguos Digo, los juegos chidos de aventura y así Con una historia decente Ya son menos apreciados ¿Qué le vas a pedir al Sancho Clos? Nada, carajo Aquí ya no gaste Ah, la puta ¿En serio? Todos esos güey Ah, la mierda Güey, ¿por qué tantos, cabrón? ¿Para cazar a ese güey? Qué chinga tu madre ¿Dónde está? Pinche zorra ¿Dónde está? Puta madre Se me fue Un idiota No No Bye Bye Yeah, son un chingo Ay, güey No, no, no Alga Tienes a Unity para PlayStation 4 El Unity lo pasé en Creo que lo pasé en PC, carna ¿Con qué lo pasé? Ay Bueno, ya es la última que me falta Entonces, tranquilos GG Es que eran muchos esos güey De aquí ya son niveles acá más locos No, no, ya es la última que me falta Pero me gustaría jugarlo en One No me acuerdo en qué tenía el Unity ¿En One? Sí, creo que en One Es de estar cambiando de consola Es un desmadre Es un desmadre Ando bien pedo Fiesta remingo mames En domingo a esta hora Eres mi ídolo A ver A ver, espérame Abilidades Vamos a poner las pinches habilidades Acá la 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 Roquetillo de este güey ¿Cuál es? Los ataques certeros Los ataques certeros Ya cubren moribundos Asimemos mucho más rápido Güey Ese pinche es Super Saiyajin Ok Aumenta la velocidad de renalación De tu salud Los enemigos Que te vayan a realizar una incursión Se asustarán Y saldrán de esa posición Güey O correrán Muy bien ¿Quién? Fue a Micah Dice que es un fuego Fuegazo Ven eso Soy Spider-Man Negra Nada Bye 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 Ahí viene toda la pinche parvada Listo ¿Ya me puedo ir con mi cuerpo o no? Ya, yo creo ya Listo Ahí viene Tiene alguien Pero ni cuenta Destripenlo Pinche vieja Eso de que te tiren Al pinche cuerpo No está cool Por ahí no puedo salir Por acá ¿A los cuantos Fue tu primer palenque A los catorce? Mabelito se cogió A la del chocolate Abuelita Ok Eso sí es nuevo Definitivamente Bien Y con esto Ya vamos a terminar Negros Chokis Chokis Muy bien Y pues eh Y ese pobre güey Me lo llevé de encuentro Es por ahí Putos caballos Como que no Arremangala 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 Vivo arremangala Vamos pequeño Más espacio Espérame tantito O sea no sé No sé qué pasa El otro güey lo mató La película Si escribe Vendrá A la película Le andan metiendo Buena lana No creo que La película Si escribe Yo creo que va a ser Muchida Uy Eso le está metiendo Bastantito Bueno espero Que sea algo chingón Ah si escribe Tiene muchísimos fans Ahí está Guerra de bandas Disponible Listo Rosa Con esa Se termina Este pinche pedo Una pinche madrina Más Vean Vean todos No man O sea si conquistamos Un chingo La verdad es que Paz que no hice nada Ay wey Uy son No está involucrado En la película O sea el Cómo no va a estar Negro Si está Si si está Nada más que el que le está Creo que es el estudio De Montreal O el de Francia Es güey Tienen cosas tan raras Como se manejan Pero bueno Lo que sea Suponen que va a estar chida Y en teoría Tal vez nos lleven Al estudio Si me ama eso Mi papá es mujer Mi perro Maoya Y mi gato ladra ¿Por qué no me compras Durán? Mira Esa más script Lo que voy a hacer Es cenar Y de ir Regreso a jugar Ah Ah Leí en mi oreja Pero si regreso A hacer otra Finche cosa Ok Y ahora Creo que es para Perdón Antes de correr A lo pendejo Vamos acá Si si es para acá Bar from Ark No Ark no Rainbow City Ya jugamos dos días No yo creo que va a ser Black Ops 3 Pinches ladrones Listo Matamos a Mr. Bean O tome Ustedes digan ¿Quieren tome? Tome ceraros Ajá Pinche gordi Y no tengo No Necesito guardar esto Para la pelea De los pinches De estos güeyes Ya le iba a meter Un cuchillo A la gordita Chale Bueno Les puedo ofrecer Los zombies De Rise Que no terminé De Giant Que no terminé Eso les puedo ofrecer Para que no anden llorando Pero que ya vas a jugar En línea Lo pongo a votación Al rato Al rato Al rato que empiece Lo pongo a votación Si quieren en línea Muy bien Hora de rompernos La madre Como debe ser Este es nuestro distrito Bien Le pegamos Le pegamos Al bueno Espérate Espérate güey A la madre Con ese cabrón Espérese güey Y me pinche Tim Se quedaron con el distrito Ay no sé qué pasó Qué pedo Ese güey nivel 7 Me dio bien duro Ay Ahí va Ya dije raza Después El martes O otra cosa Mañana Si me Mañana Si no voy a estimiar Me tomaré Un pequeño descanso Ah La Kim Ya se anda reportando Ya se está reportando La Kim Bonilla Ok Vamos Vamos Tome Yo digo que tome Es la opción Tome 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 Hay que respetar Los momentos familiares De hecho ya me están despedirando Pero ya les dije Que se esperen Que ya me han terminado Cállate güey Este es nuestro distrito Ok Espérate O sea, está difícil Si no me ayudan, ¿verdad? Oiga, no me ayudan, ¿qué pedo? ¿Cómo le voy a hacer yo solo contra todos esos güeyes? ¿Qué dice Koda? A ver si ahí ganan una Ah, típico, viejo ¿Qué pedo con esos güeyes, mi piche pandilla? La tengo que subir de nivel, ¿verdad? Recluta Deja de medenar, gente Pues es que según yo se van a agarrar entre ellos Eh, hay que mejorar la pinche banda, güey No tengo billetes, creo Para mejorar la pinche banda gay Pero qué buena putiza les acomodaron Podría ser el camarógrafo como ahí A ver Banda Ah, pinche banda Cuando ordenes a Dorrus que pelee Iniciar el conflicto con fuego rápido ¿Ultimador esto qué, güey? O sea, no tengo Lo único que puedo comprar es esto Aliados armados No tengo nada A ver, a lo mejor Una pinche pistola Ah, era Ah, era una pinche pistola acá más Más locochona, güey Ok, a ver, espérenme Ahí voy, ahorita les partimos a su madre Voy con este hombre Ahora sí Gracias por su compra ¿Qué noticias traes? Únete a nosotros, Jacob Vamos a enfrentarnos a los flighters para ganar territorio ¿Dónde están estos? ¿Dónde está? Aquí está el carácter Quítense, hombre Ahí está, vamos con todo Luego de la salida de tu banda, Capón Ya que no me compras Nos mandan un saludo a mi sumisa Paco Con K Para que se le caigan los tracones Cuando lo vea mi sumisa Qué pedo, negro Tienes problemas Juega talgan Solo al cano No se puede porque ya se murió Aunque la señorita Plum Ya no lidera a los blighters de Southworld Lucharán sin su... Este es nuestro distrito O sea De lo que le subí A la madre ¿Qué haces, güey? What the fuck Con este güey? No mames Ahí van Holy shit Dispara puños Güey, qué pedo Está bugeado este pendejo ¿O qué? Ahí está Ni sé Ni sé ¿Qué pasó? El vato no dispara O sea, empieza a... No vas a poder La pela No, sí, ya Tengo que hacerles la campaña De hecho, ya no puedo avanzar más Necesita reabastecerte A ver Empíname otra vez Ay, güey Listo Y así es como se hizo este pedo Easy O sea, la que sigue es toda esta zona Pero bueno, después de continuar con la campaña Se supone que ya debería ser nivel 6 En teoría O sea, miren, ni puntos de habilidad me dieron Qué cosa tan triste O sea, el vato lo que quieren que lo reclute Y lo están pendejeando dos cabrones Mira, eh Se le está rimando Oiga, señor A huevo En el cachete Tiene el cuchillo Qué pedo Bueno, raza Ok, hasta aquí Ahorita regreso un rato Voy a cenar Pasaría un momento Y yo les aviso por Twitter Qué pedo Muchas gracias por acompañarme Y bueno, esto Se perdieron algo hasta en YouTube Pero bueno, prácticamente Esto solo fue subiendo el nivel Nada más Continuaremos con la historia en YouTube Besito en el video Y nos vemos